Coordinación con agrupación de vecinos. Hoy, lo que es el Cerro de los Leones con el Centro Jaguar, estaba abandonado, estaba cerrado. Hoy, tenemos un Centro Jaguar que está abierto, que tenemos cursos, que tenemos ya torneos de fútbol, que tenemos un gimnasio que nos donó la cadena Oxxo. Hoy, lo que es la Plaza Chiapas, que también estaba abandonada, junto con los vecinos, logramos rescatarla para que los vecinos de la zona puedan estar jugando, fortaleciéndose. Y en esa misma Plaza Chiapas, que es la calle La Luz, en esta inversión 2019, vamos a rehabilitar toda la calle, porque los vecinos de la zona merecen mejores calles, merecen más alumbrado público. Entonces, sí nos estamos coordinando con los vecinos. Falta por hacer, seguramente falta mucho por hacer.